Hola que tal, soy Cristian Farías de American Sound y quiero mandar un saludo a todas estas radios que nos apoyan siempre a Tropichile y Naranja Récord de parte de tu grupo amigo American Sound Sound para ti Hola que tal, soy Cristian Farías de American Sound y quiero mandar un saludo a todas estas radios que nos apoyan siempre a Tropichile y Naranja Récord de parte de tu grupo amigo American Sound Sound para ti Hola que tal, soy Cristian Farías de American Zone Y quiero mandar un saludo a todas estas radios que nos apoyan siempre A Tropichile y Naranja Record De parte de tu grupo amigo American Zone, Zone, Zone Para ti